Oye papi You like a moon hawk Get a little closer And bite me in la boca Rabiosa Rabiosa Come put me closer Yo soy rabiosa Rabiosa Come put me closer Rabiosa If you don't get enough, I make your top I'm trying to get fun, I love you But you want me Atragao You got a lot of sexy wheels Now baby, baby, I'm for real You see the body's a man for me You know I want you amarrado You call me Let me get that mocha Come get a little closer And bite me in la boca Oye papi You like a moon hawk Come get a little closer And bite me in la boca Oye mami I like your mocha Come get a little closer And bite me in la boca Oye papi You like a moon hawk Come get a little closer And bite me in la boca Radiosa 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 Tan cruza Tan puniculosa Yo soy radiosa 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 Tan cruza Tan puniculosa Tan cruza Tan cruza Oye mami Let me get that mocha Come get a little closer And bite me in la boca Oye papi You like a moon hawk Come get a little closer And bite me in la boca Oye mami I like your mocha Come get a little closer And bite me in la boca Oye papi You like a moon hawk Come get a little closer And bite me in la boca Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te vas, no me dices nada Te estás al baile sola La vida tú la descontrolas Comiendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota Te estás al baile sola La vida tú la descontrolas Comiendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota Nos pagos se embriagaron Nos perdimos y olvidamos Y nunca más nos encontramos Nos pagos se embriagaron Nos perdimos y olvidamos Y nunca más nos encontramos Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te veo Adiós, no me dices nada Adiós, bye bye Te fuiste, mamita Dime qué es la que hay Ninguna tiene tu son Tampoco tu sai Decidiste, te le dejo el boom, bye bye La vida que yo llevo No te gusta La farangula La película Recógete conmigo Y vamos a viajar Vamos a cruzar el mar Vamos a salir del Caribe Venga al echar Como un cartel barco Me tiene como rifle de asalto Chambiagua esperando el blanco Mano, te vas Baila en la soca Tu boca y mi boca Besando no toca Lo más que te gusta Busca Pa' que tú te luzcas Me busca Como tú te la apuntas Hoy seré tuyo Y sin preguntas Hoy volvemos a sentir Como los nuestros se juntan Música Que siga Que siga Música Vacila, tequila Tranquila Bebe más, bebe más gente Más, beba más Te entregas Y te pega Pa' sentir lo más Oh Buscando sin poderte encontrar Soñando por volverte a tocar Cuero de pena porque no estás Pa' toda la noche Yo poderte asustar Y como este yo a ser temida Pa' que te cuida Todo lo que pedía Que por la noche Y por el día A ti te coge Y te da una encendida Vuelve que Te estoy esperando Piel con piel Vamos a quemarnos Vuelve que Te estoy esperando Con piel con piel Vamos a quemarnos Unos lagos Se embriagaron Nos perdimos Olvidamos Y nunca más Nos encontramos Unos lagos Se embriagaron Nos perdimos Olvidamos Y nunca más Nos encontramos Te vas Te vas No me dicen Nada Que pasa Que ya no te veo Te vas No te veo Te vas No me dicen Nada Que pasa Que ya no te veo